Sin saber que iba a perder Las caricias y el amor que tú me dabas Yo jugaba noche y día Sin saber que tú llorabas Sin saber que tú me amabas Sin saber de tu dolor Hoy me encuentro aquí tan solo Y llorando estoy por vos Sin saber que iba a perder Yo jugué con vos, yo jugué con vos Sin saber que iba a sufrir Como sufro hoy, como sufro hoy Sin saber que iba a perder Yo jugué con vos, yo jugué con vos Sin saber que iba a sufrir Como sufro hoy, como sufro hoy Sin saber de tus caricias Y el amor que tú me dabas Yo jugaba noche y día Sin saber que tú llorabas Sin saber que tú me amabas Sin saber de tu dolor Hoy me encuentro aquí tan solo Y llorando estoy por vos Sin saber que iba a perder Yo jugué con vos, yo jugué con vos Sin saber que iba a sufrir Como sufro hoy, como sufro hoy Sin saber que tú me amabas Sin saber de tu dolor Hoy me encuentro aquí tan solo Y llorando estoy por vos Sin saber que iba a perder Yo jugué con vos, yo jugué con vos Sin saber que iba a sufrir Como sufro hoy, como sufro hoy